Diferentes ONG acudieron a la gobernación de Carabobo para consignar un documento suscrito por 27 organizaciones para solicitar cese de persecuciones contra activistas y defensores de derechos humanos, vacunas para todos y acceso a la información pública. Sin embargo, en las oficinas del Capitolio se negaron a aceptar el escrito. Los activistas leyeron un manifiesto desde la Plaza Sucre, ubicada en el centro de Valencia, y rechazaron el amedrentamiento por parte de las fuerzas del Estado. Lamentablemente, una actitud insólita por parte del Ejecutivo Regional. No quiso recibir un documento. Nosotros somos personas que, como gente decente y pacífica, traemos una declaración por escrito y ni siquiera nos recibieron la declaración. Se negaron a recibirnos esa declaración, algo que es muy lamentable y que dice muy mal del espíritu democrático, una institución que debería ser abierta para todos los ciudadanos, como es la gobernación de un Estado. Debería avergonzarse de quien giró la instrucción de que sacaran todas estas, estos policías para, imagínate tú, cuidarse de personas que somos defensores de derechos humanos, que somos personas pacíficas, que nos encargamos es de trabajar por la gente más vulnerable. Entonces, en lugar de estar allí, deberían estar trabajando en las zonas donde hay bastante peligro. Nosotros vamos a seguir insistiendo con el trabajo que hacemos, que es un trabajo que conoce todo el mundo. Ahorita también va a ser entregado el documento de la arquidiócesis de Valencia, será entregado el documento a Monseñor del Prete y nosotros simplemente seguiremos trabajando en pro de los ciudadanos. En Nueva Esparta, las personas de bajos recursos están en desventaja para recibir la vacunación contra la COVID-19. Afirman que no manejan la tecnología establecida por la administración de Nicolás Maduro para convocar a los ciudadanos a las jornadas de inmunización. Cabe destacar que el Centro Nacional de Bioética, Capítulo Oriente, informó que hay un incremento de la transmisibilidad y número de casos de la COVID-19. Hacer un llamado a los gentes de salud para que coloquen las vacunas y no lo manden a uno, las personas para Benetur, ya que a veces no contamos con el sencillo, con el efectivo, como se llame para postear el pasaje. ¿Por qué no lo colocan en hospitales más cercanos? No tenemos la manera ni los recursos que nos detraigan a moverme para buscar. No tengo teléfono, no tengo cómo que me comuniquen para ponerme la vacuna. La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos exigió a la administración de Nicolás Maduro atender las necesidades del sector salud en el estado huárico. Aseguran que la decadencia en la que se encuentran los pacientes los está llevando al final de sus vidas. Los defensores de los derechos humanos hicieron este pronunciamiento tras el fallecimiento de tres pacientes oncológicos en San Juan de los Morros. Esto ha costado algunas vidas, gracias a testimonios de algunos pacientes quienes denuncian que el tratamiento se les interrumpe debido a que las máquinas tienen falla a nivel técnico, no cuentan con la electricidad suficiente, por ejemplo los pacientes renales tampoco cuentan con aire acondicionado y con los insumos necesarios. Nosotros hacemos un rechazo firme debido a que el estado venezolano está en la obligación de priorizar las necesidades de la ciudadanía venezolana. Miembros de la sociedad civil y dirigentes políticos protestaron en el estado Mérida para exigir vacunación contra la COVID-19 de la población y rechazar el inicio de clases. Los manifestantes afirmaron que no pondrán en riesgo a sus hijos, hasta tanto no estén protegidos. Muchas madres, padres, representantes tienen miedo por cuanto a las instituciones educativas, las infraestructuras están en muy malas condiciones. No hay agua, no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos un simple cloro para desinfectar los baños. Es por ello que muchas madres tienen miedo de mandar a sus hijos a las clases presenciales. En el estado Anzuategui, el periodista y diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2015, Omar González, denunció que la infraestructura del inconcluso ferrocarril Tinaco-Anaco está siendo desmantelada para ser vendida como chatarra. González precisó que la obra que buscaba conectar al occidente con el oriente del país inició en 2006 y la meta era concluir en el 2012. Sin embargo, el proceso se paralizó por supuesto incumplimiento de pagos. Se logró construir más de 50 kilómetros aproximadamente de ese ferrocarril y ahora vemos con tristeza y con rabia al mismo tiempo cómo la mafia de la chatarra está en este momento descuartizando toda esa infraestructura que tanto le costó a los venezolanos para exportarla como chatarra que están sacando por el puerto de Guanta en el estado Anzuategui. Nosotros exigimos que se abra una investigación de inmediato sobre este negocio que está desmantelando los campamentos, los rieles, los vagones como si fueran carros robados que son picados y que lo vemos pasar en gandolas repletas de ese material muchas veces absolutamente nuevo y que han sido picados y están siendo exportados como chatarra. Bailarines en Cumaná se unieron para dictar talleres de flamenco, danzas nacionalistas, ballet y otras disciplinas que contribuyan al desarrollo cultural de la entidad. Alexandra Fernández, directora de la Academia de Flamenco Gitanas, manifestó que un grupo de almas danzantes se propusieron retomar la actividad artística en la región pese a la situación por la pandemia. Hemos querido retomar un poco todo esto que tiene que ver con el arte para seguir haciendo cultura en Cumaná como se hacía hace muchos años y poderle dar ese empuje a la primogénita del continente como la estamos llamando en Cumanarte, la primogénita del arte. Parte de esos talleres va a ir directamente a nuestra labor social que es lo que nos está moviendo como artista. Ayudar al artista que está pasando por necesidades, bien sea en la parte de la salud y en la parte de la nutrición. Estamos invitando a todas las personas que quieran unirse a nosotros. Tras más de una semana sin agua, los habitantes de la Nueva Jerusalén en Guanare, Estado portuguesa, se vieron obligados a cerrar el tránsito vehicular como medida de presión en espera de ser atendidos en su reclamo. Los habitantes de este populoso sector de la capital del Estado portuguesa aseguraron que mantendrán el cierre de la vía hasta ser atendidos por la hidrológica regional en la reparación de la tubería a fin de poder contar con este servicio. No hay agua, no hay agua y imagínense esa zancudada por ese río de agua. A las autoridades yo les hago el llamado que por favor vengan a revisar ese tubo, les consigan la pieza que les hace falta y que revisen esa tubería porque esa tubería posiblemente está podrida y que la cambien. Lo que dicen es que están esperando la pieza que viene de Barquisimeto para poder arreglar, no pueden abrir el hueco porque eso va a quedar peor. Si se abre el agua, le llega agua a Simododríguez, pero más se inmunda la gente de la Nueva Jerusalén y por el momento se manda a trancar. La tranca porque los niños se la pasan bañando, es un peligro. Ya la calle está un día y de aquí a mañana que vaya a haber una desgracia con un carro, unos niños, pues se manda a trancar el agua y veremos que Simododríguez queda sin agua. Pero lo que yo le agradecemos a los gobiernos gubernamentales es que se aboquen a arreglar el problema del tubo del agua. ¡Gracias!